La mañana de este miércoles, durante una conferencia de prensa, se registró una balacera en Plaza de Armas en el Centro Histórico de Cuernavaca, Morelos. México es el segundo país que más población migratoria femenina expulsa a nivel mundial, y es Estados Unidos el principal destino al que arriban, informó la directora de Seguimiento a la Política Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres en Napaloma, allá en la sierra. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de que los distintos órdenes de gobierno hagan un frente amplio para garantizar la paz y la tranquilidad de todos. El Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2019 fue otorgado al matemático e ingeniero Salman Khan, quien creó la Khan Academy, web gratuita que brinda a niños y adolescentes el aprendizaje de matemáticas y ciencia a través de videos y ejercicios. Por motivos familiares, Guillermo Cantú dejará después de la Copa Oro 2019 el cargo como director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, mismo que será ocupado por Gerardo Torrado. El cineasta español Pedro Almodóvar confesó que un sacerdote intentó abusar de él cuando estudiaba en un colegio de franciscanos en Cáceres, España. Con el propósito de ampliar la difusión del patrimonio cultural, arqueológico y tecnológico, se desarrolla el proyecto Chichen Itza Subterráneo, una imagen fiel de esta ciudad prehispánica en la que será posible realizar visitas aéreas y subterráneas desde diversos ángulos. Notimex. Comunicación global.